Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Estamos en el mapa de Villa, en un nuevo vídeo de Rainbow Six Por supuesto, obviamente no estamos jugando A mylittlepony.com Y estamos en el mapa de Villa Jugando con Melusi, principalmente, ¿por qué? Porque hoy, amigos y amigas Vamos a jugar con el Plasma Rosa Que nos salió en el Pack Opening No sé si os acordáis del En este caso, Pack Opening De los Bravo Packs, ¿vale? Así que, amigos y amigas, vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a jugar con el Plasma Rosa Que para la gente que no lo sepa, esta skin que A día de hoy también está para accesorios Es muy, pero que muy querida Hace unos cuantos meses Era muy, pero que muy exclusiva Antes de que saliese en los Bravo Packs Porque solamente te podían salir, si mal no me equivoco En los Alpha Packs Salía muy poco Salía muchísimo menos Con un hielo negro Y era una skin que muy poca gente tenía Incluso la comparo como la skin Nebulosa Bueno, azul clara Que tenemos a día de hoy Para los accesorios Y para las armas normales ¿No? Obviamente luego ya cuando pusieron Los colores Para que se pudiesen comprar Como tal Pues obviamente La skin Nebulosa Que es la azul clarita La azul más clarita Pues ha perdido Toda la exclusividad que tenía ¿No? Pero el Plasma Rosa A día de hoy solamente Se puede conseguir con Bravo Packs Y como digo Es una skin Muy pero que muy exclusiva ¿No? Así que Pues bueno Nosotros nos salió ¿Vale? ¿Esto cómo está? Ojo aquí abajo ¿Vale? Me la pegó bro Me la puto pegó El pavo no se quedó sin balas ¿En serio me lo estás diciendo? A ver No se quedó sin balas El tío Bueno, increíble La verdad Qué mala suerte Bueno, pues lo que os digo Es una skin Que es bastante exclusiva A día de hoy Pues obviamente Te puede salir Mucho más fácil Que antes Porque está con el tema De los Bravo Packs Obviamente Solo están en los Bravo Packs Es decir Antes te podían salir Por los Alpha Packs Pero Ahora como es una skin Que está Para los Bravo Packs Solamente te puede salir En ese tipo de sobres ¿No? Sé que es cierto Que a día de hoy Pues obviamente Tienes un poco más de chance De que te salgan ¿Por qué? Porque está La skin para los accesorios Y la skin universal Para todas las armas Cosa que antes Obviamente No había ¿No? Entonces tío La verdad que quería En este caso Que la vieses Quería grabar un gameplay Con ella Porque la verdad Que me parece Una skin muy Pero que muy guapa Y muy Que resalta bastante Y que yo creo Que mola bastante ¿No? Ojalá Ojalá En algún Otro pack opening Que por supuesto Tendréis en el canal Pues nos toque La skin plasma rosa Pues Para todas las armas En general La skin universal Y eso tío La verdad que sería Una locura Buena loco Se la acabo de hacer ¿Eh? Que buena tío Si señor Así que nada Vamos a jugar un poquillo En ella Y vamos a ver Que tal A ver si podemos Hacer combinaciones Con ella Bastante guapas Tengo esta Melusi Que ya habéis visto Bastante interesante Pero A ver No me termina Mucho de convencer Quiero ver si En el dock También tenía el plasma rosa ¿Verdad? Bueno No lo ponemos No lo ponemos Porque tenemos Pocas skins A ver Esta rosita Está bastante Bastante guay Pero quiero ver Si puedo hacer Un este Más interesante Con esto ¿No? Vamos a ponerlo En moradito A ver como queda Aunque yo creo Que va a quedar Un poco raro Incluso muy simple ¿No? Yo creo que muy simple Y con esto Tú Con esta Que esta skin Si mal no me equivoco Es un skin Es un skin Que salió En la anterior temporada Esta Vamos a ver Vamos a ver Como queda Aunque yo creo Que no va a quedar muy bien Porque esta es azul clarita Y no va a quedar muy bien Exacto No va a quedar muy bien De hecho como una puta mierda Sinceramente No sé por qué He llegado a pensar Que podía quedar bien Pero no La verdad que no No pero está muy guapa El plasma rosa De verdad Mola muchísimo Es una puta locura Y ojalá Ojalá que me salga La esquema universal Para todas las armas Dejarme aquí abajo En los comentarios Si vosotros lo tenéis Tipo El de los accesorios Que es el que yo tengo Y Bueno El de Todas las armas Básicamente El de El camuflaje para todas las armas De plasma rosa Así nada Vamos a Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a colocar esto por aquí Vamos a colocar también A la principal Ya que estamos Y nada Vamos allá Arriba vamos a hacer Spawn pick También te digo A ver si Mira Vamos a hacerlo Aquí estamos Amigo Amigo No te pongas en medio Que te voy a matar Wow Yo digo No me jodas Que me ha matado El tío Que ha salido Literalmente corriendo Me lo iba a cargar Hostia puta Chavales Que poco estamos haciendo La verdad Bueno Yo que se La madre que me pario Hostia puta No sabía No sabía Que subiéndose Al Al puto este Tenía sanglo De la puerta La verdad Nunca lo he hecho Sinceramente Nunca lo he hecho La madre que me pario Que susto me ha pegado Como me ha matado Que ha ido Literalmente corriendo Haciendo prefire Y me lo ha pegado así No se Me ha resultado Bastante raro Sabes Hostia puta La madre que me Puto pario Brother Hostia Pues vaya mierda Nos hemos cometido En estas dos rondas Vaya Vaya mierda Bastante grande La verdad Ya me jodería A ver si Bueno Lo hacemos mejor En la próxima ronda La melusa No se entra Ni de media La melusa Es muy mala Hostia puta La melusa Y la pobre Es bastante mala Tío Buah A ver si con un poco De suerte El Kaskan Se puede cargar A ese Fuse Pero vaya No creo El Fuse Ya tiene que saber Que está ahí Vaya Está difícil esto Chavales Lo tienen bastante difícil La verdad Hostia puta Nos vamos a ir A remear En la próxima ronda Esta gente Son muy poise Los de mi equipo Tío Que está haciendo El Kaskan Está eficaz Tío Hostia Tú chavales Vaya equipo Tengo La madre Que me parió Que barbaridad Claro Si te escucháis Bueno Hay más Que pena Tío Que pena Ha metido Literalmente Todos los fuses Los ha metido La melusa No se entra Es increíble Es increíble No he visto algo así En mi vida Te lo juro Qué Absoluta locura Este smoke Es más lento Que mi tía Wow Qué barbaridad Qué barbaridad No quiero saber Nada de mi equipo En la próxima ronda Me voy a ir a romear Me voy a ir a romear Completamente Hostia puta Yo no sé Cómo me han ganado La anterior ronda La madre Que me parió Qué lento Es el smoke Podría haber matado Al Fuse Hace mil años Es que Vaya tela Ah nada Nos vamos Nos vamos solos Literalmente Nos vamos solos A romear Y Y nos pillamos Otro personaje Qué personaje Nos pillamos Gente Nos podríamos Pillar un No sé Nos pillamos Un pillil A ver cómo Queda con Buah La K1A Se tiene que ver Increíble Con la skin esta Tipo Con esto Y la dejamos Con el camuflaje Este rojo Tío Yo creo que sí Vamos a probar A ver Esta también Me gustaría probarla Tío La esmeralda Esta Estaría bastante Bastante guay Probarla La probamos En ataques Y eso Pero quiero probar Este combo Tío En 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 defensa Con Vigil Tío Me mola mucho El camuflaje Este con Vigil Que tengo A ver cómo queda A ver cómo queda No Pero es una barbaridad Es una barbaridad Como digo El plasma rosa Pues bueno Esta skin Está desde Principios Del juego A lo mejor No 2015 Pero 2016 Fácil La verdad 2016 Bastante Bastante Fácil Es una skin Que tiene muchísimo Tiempo Y Joder Tío A mí nunca antes Me había tocado A mí nunca antes Me había tocado Para que veáis Cómo es De complicada Para que te salga Quiero decir Joder Pero en ninguna De mis cuentas Qué guapo Queda Con esta skin Queda muy clean Qué guapa Queda muy clean La verdad Muy clean Arda Sinceramente Me gusta Bueno Vamos allá Amigos Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos allá Qué hace Bro Lo voy a mutar Ah Creo que le estaba diciendo Que no refuerza Perfecto Lo han matado Ok Vale vamos allá Amigos Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Por dónde puse Ok No escucho ruido Por aquí Han respawnado Todos por ruidas Diría Bro Ha hecho el Joder Literalmente No La verdad Que No sé Si se lo merece Pero Te lo han dicho Bro Vale Están puxando Por aquí Ojo Bueno ¿Vale? ¿Qué haces ahí? ¿Pero qué hace escondida Esta mujer ahí Tumbada Tío Detrás del piano Bro ¿Pero qué hace aguantando Tío? Hostia Puta Chavales Bueno 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 Qué partida Qué partida Bueno 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 Qué partida El pago No se había movido No lo he escuchado En ningún momento He entrado Obviamente Para Simplemente Cambiar de posición Y estaba Y estaba El tío Tumbado Detrás Del piano Bueno 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 Qué barbaridad Qué partida Hostia Qué mala suerte Estamos Dreto La madre Que me parió Joder Macho De verdad Otra vez A espectear Tío A este equipo De salchichones Tío La madre Que me parió Joder Macho Pero Es normal Literalmente Como me están Matando Tío Qué locura Buen ángulo Este de Lorich A ver si pasa por ahí Con suerte La Noc Y se la puede cargar Pero va a estar En principal La Noc Yo creo que le va a subir Escaleras Tenemos cámara De principal Uh Tenemos cámara De principal Tenemos cámara De principal No sé por qué Ha muerto Ese señor ¿Tú estás Trajando ¿Qué hace El Jager? ¿Es que tiene Uno ahí? Ah Sí que tiene Uno ahí Uh Qué buena Qué buena Último El smoke Me gusta Ha jugado Tranquilo Ha jugado Calmado Bien Me gusta La verdad No sé Ahora por qué Está picando Sinceramente Porque sabe Que el tío Está Ah no El tío Está dentro Aunque se va a dar La media vuelta Y te va a matar Ahora Amigo Pues no Se ha metido Al punto No tenemos Info Uh Mira Vas a tener Suelta Wow Diego Vas a tener Suerte Te lo vas a encontrar Yo ese poniendo El escudo Cualquier cosa No no Va Esta partida Va a estar difícil Amigos Esta partida Va a estar difícil Ya lo digo Voy a mutear A mi equipo La verdad Porque se van a poner A flamearse Entre unos Y otros La verdad Como completos Animales Y monos Que es Lo que parecen ser Así que Vamos a ver Vemos como queda El combo De hielo negro Y El El plasma Rosario Mira Os voy a enseñar Esta Esta skin Creo que era Esta La de azulita Ah no Esta 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 Azul verdoso Creo que era Esta O no O sea Hay un azul Creo que era La de azul verdoso Que también Obviamente Antes de que saliese Como apariencia De accesorios Para que lo comprase Todo el mundo Era una skin Súper complicada De conseguir Súper complicada De conseguir Lo digo completamente En serio Yo Lógicamente Obviamente Antes de que me saliesen Antes de que saliesen En este caso Las skins Para los accesorios Ni tenía el azul Plasma este Ni tenía el azul Este verdoso Ni tenía el El plasma rosa Tío Ni lo tenía La verdad De hecho A día de hoy Lo tiene que tener Mucha más gente Obviamente Pero antes Ya te digo Que muy muy poquita Salía menos Incluso que el hielo negro Es una skin legendaria Y de verdad Que salía muy Pero que muy poco Muy poco De verdad Entonces Mola bastante Mola bastante Sinceramente Mira Tiene una Tiene una thunder Ok Es un operador difícil Va Que el arma esta Se va bastante La verdad Pero bueno Vamos a ver Si podemos hacer algo Porque sinceramente Nos hemos comido Una gran verga Mira Tampoco te queda mal La verdad Pero yo que se ¿Sabes? No lo volvería a usar Sinceramente Vale Bueno a ver Nos podríamos pegar Un roceo por aquí abajo ¿No? Habrá alguien por aquí abajo Vamos Sería ya lo último Sería ya lo último Que me encontrase yo Alguien por aquí Hermano Literal Sería ya lo ultimísimo Sería ya lo que dice Esto Me muero Vamos a ver Lo principal Bueno Se la han cargado ya Vale Creo que le doy esto Un segundo Vaya tengo uno En la puerta Lo voy a matar Ay que pena Que pena bro Que pena tío Estaba el punto limpio bro Las tiene que pusear Por dios Bien Has tenido un poco De mentalidad bro Es bien hecho Ay lo has visto Es pedazo Bueno Me cago en tu puta madre Como puedes ser diamante Si parece que juegas Como una abuela Madre que te parió Joder tío Wallbang Buena Si si Último por atrás Me ha parecido escucharlo Me ha parecido escucharlo por atrás Twitch Te va a matar Ah pues no Está abajo No Esa es la finca Ah no Está en bar 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 Y super Buen wallbang Más suerte Por si se ponía el pavo De pie Vale La finca La finca La finca que hace bro Bueno 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 La finca es escandaloso Que hace la Twitch Pero porque están vendiendo el punto Pero esto que es Can you plant Es que no me escucha Pero porque no plantan Literalmente Pero pero Bueno 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 Que barbaridad De verdad Perdamos ya esta partida Vámonos a Yo que sé Hacernos una paja Y Desinstalemos el puto juego Tío en serio Pero esto que es bro Si parece que Que literalmente Acaban de empezar a jugar Hermano Hostia puta tío Que mala suerte Se ha quedado sin bala Mi colega Tú Cago en Dios Madre de Dios Hostia puta Lo de la finca bro Le falta Que ha dicho Tipo Es que no entiendo Es que no No sé La verdad Le dice si el pavo Es de Por favor Puede plantar Es que no sé No sé Increíble Increíble La verdad Bueno vamos a pillarnos Otra Vamos a pillarnos Otro personaje Va con el plasma Este random Vamos a poner esto Por aquí Ponemos el plasma Y nos ponemos Una esquina Si Ah esta hemos dicho Antes Esta hemos dicho Antes Nos vamos a quitar El amuleto Para que no Genere dudas Y vamos a ver Que pasa Vea va Vamos a ver Que pasa Vamos a poner Se me ha ido Para abajo Se me ha ido Para abajo Bueno podemos cambiarlo Ahora no Si queremos Para ver como quedan Las pistolas También Buah es que como Me encantaría Tío Tenerlo Como Como Tipo Es que Universal Sería una completa Fantasía Vamos a ver como queda Con esto Aunque yo creo que Es que no va a pegar Mucho morado Oscuro Verde Verdoso Oscuro No creo que quede Muy bien La verdad Pero bueno Al final El combo Mola bastante Aunque sean colores Que no peguen mucho El combo bola Porque es raro Tipo No se Como resalta tanto Es como Interesante Guapisimo La verdad Vale Está en trofeo Ok No tenemos 6 Yo no me lo voy a cambiar Porque ya no me da tiempo Pero Podríamos entrar por aquí Podríamos entrar por aquí Y fragear Directamente Por donde hemos Lo spaneado Vale Perfecto Pues si vamos a entrar por aquí Mira No queda muy bien por eso Porque es morado Morado oscuro Pasa exactamente igual Que con esto Sabes Bueno con esto Realmente mola más Porque el morado No es tan oscuro Sabes Con esto me gusta más La skin del pistole Me gusta más La verdad Bueno vamos a ver Cómo está esto Amigos No perdón Ahora ya De hace mano Con tu puta madre Vale El drone está en marcha ¿Cómo está esto? Oh Tenemos un tío aquí Ok Tlápido 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 Porque van a entrar aquí Vale Ok Tengo una estatua Tengo uno aquí cerca ¿La matas? Vale Voy a tirar piña esta La mato Vale Vale Lo tengo detrás Sí Lo tengo detrás Están escaleras Habrá subido ya Yo creo Bueno Me gusta Hostia Que pariqueada ¿No? La verdad es que me parió Me veo muy falto De De movimiento La verdad Me siento como un abuelo De 200 años Sinceramente Jugando Tío Bien Bueno me gusta Hemos ganado esto No sé ni cómo Pero bueno Bastante nice La verdad Bastante Bastante nice No está mal Perfecto Vale ¿Qué nos pillamos ahora? Buah Quiero probar Quiero probar eso Quiero probar el combo este Tío Quiero probar el combo este De la skin esta de Halloween Tío Con el plasma A ver cómo queda En las famas de Twitch Vale Vamos allá Vea va Vamos a ir Con la última ronda Con lo que puede ser La última ronda Vamos a ver si hago el contragace Eh ¿Dónde van a ir? No sé Yo creo que trofeo ¿No? Pero bueno Vamos a ver dónde va Vale Están en cocina Chavales Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por abajo Vamos a entrar por abajo A ver qué tal A ver qué podemos hacer ¿Esto no han roto? Vale Sí Perfecto Aquí no estamos haciendo spam pick Si no hubiese muerto ya Vale Vamos a Vamos a entrar por aquí ¿Hay alguien por aquí? No ¿Verdad? Hay que mirar bien las esquinas Porque antes estaba el aire aquí jugando Random bro Y nos está complicando mucho Mucha vida ¿Vale? Ok Entra a punto Vale Tengo gente arriba No Cabrón Granada de práctico Lo tengo pegado Es increíble bro No lo he escuchado Pues GG No lo he escuchado No sabía que me podía ir por ahí No me acordé ni de ese Ni de esa Ni de esa pared Tío Y fíjate que siempre he estado Pero bueno Una vez más Pablo Tasgaf Amigos Ronda perdida Increíble tío Bueno pues nos vamos al 3-3 Amigos Dos ronditas más Para el pechito Como me gusta Como me gusta La verdad A ver Hay que ir a fragear Chavales Tipo no Con este equipo no se puede ir a jugar Con un Ace Con un Zermatt Me da pereza Quiero decir Hay que ir a fragear Entrar por puertas y ventanas Así ya está Tipo no se puede hacer mucho más ¿Entendéis? Entonces bueno Es lo que hay Vale vamos allá amigos Está en aviación Un juego del Swamp Mira no me he llevado a la fin Que me he dado el auto Fantástico Bueno vamos allá Está en aviación Podríamos entrar por abajo Podríamos hacer muchas cosas De las cuales Muy probablemente No hagamos ninguna Pero Vamos a ver Una persona aquí en pasillo Me la voy a cargar Se ha ido Perfecto Ok Si no yo creo que Si se quedó ahí La matamos Pero bueno Está aquí Da igual Ahí me he pasado La verdad Ahí Ahí me he fumado Un porrito Sinceramente Me he colombiado Ahí sí que es cierto Que El Wallblank Lo he hecho bastante El Wallblank Sé que es cierto Que ahí Lo he hecho bastante ¿Vale? A ver si el tío Va por atrás No creo Es increíble Es increíble De verdad Fantástico amigos Bueno pues F 3 para 5 Nos teníamos que evitar A ese tío Encima la verdad Vaya puto Saltamontes Hermano ¿Cómo corría ahora? Ay su puta madre Que barbaridad Bueno Pues F Yo tengo cargador No Yo rendirme Por lo menos Cuando esté grabando Nunca me voy a rendir Cuando esté fuera Y tal De grabaciones Y yo quiera rendirme Me rendiré Pero hoy no toca Rendirse Bueno Hoy si caemos Caemos Está Telo claro Pero Esto se va a quedar así Yo creo Pues veremos ahora En defensa chavales Ya sabes que En solo Q El ataque es mucho más complicado De la defensa La gente no sabe atacar O no quiere atacar bien Y Y pues eso La verdad La defensa siempre Es mucho más fácil Porque al final Los atacantes Se pusían a ti Y tú simplemente Tienes que holdear ángulo Y ya está Entonces Realmente en defensa Sobre todo En este tipo de partidas No hay ningún tipo de habilidad Es todo Ven a por mí Y yo te mato Sabes lo que te quiero decir O yo te intento matar ¿Sabes? Aquí no Aquí es diferente En ataque Tienes que tomar tú La decisión de ir Entonces claro Se complica un poco Pero bueno gente Vamos allá Vamos a pasar a la defensa Del tirón Y nada Vamos a ver qué pasa Me ha pillado un muto Sin plasma rosa Obviamente Entonces Si no Es que vamos a ver chavales Si no Es que me lo tendría que poner En todas las putas armas ¿Sabes? Entonces bueno Se complica un poco el temario Vámonos fuera tío O por lo menos Vamos a quedarnos aquí Que es lo que van a pusher seguro ¿Se me vuelve a piquear? No No me va a volver a piquear El tío No El tío por lo menos Piquearme ahí No me va a piquear más Vámonos de aquí Ojo La 11-4 Vale 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 Que pena Lo mato creo Vale A ver si se abre Para la izquierda Estamos uno Está los dos A la derecha Que pena tío No se va a abrir Ninguna a la izquierda En serio Qué pena bro La madre que me parió Qué mala suerte Bueno Mira pues justo No sé Justo como me he quedado Sin balas Sí que ha ido Uno a la izquierda Última también Está a la izquierda ¿No? Era ese ¿No? El que estaba en la ventana Y luego se ha ido para acá Diría que sí Vale Bueno Lo veis como las desfechas Son mucho más fáciles Que el ataque Creo que defendemos ahora ¿No? Diría que sí Diría que defendemos ahora Entonces bueno Es nuestra única oportunidad De ganar básicamente ¿No? Ah pues no Cambiados de bando Bueno pues Vamos a jugar la última Ronda amigos Con Dokaidi Mirad como queda La skin Queda un poquillo rara Pero bueno No pasa nada No pasa nada A ver Está dentro feo ¿No? Bueno Vamos a intentar Entrar por master Amigos Ah no Están en cocina Qué pereza de punto Tío Y no sé hacer La verdad Mira Tengo aquí a mi colega Que lo voy a matar Te imaginas Tío Hubiese estado Muy guapos Sincera Va a estar muy difícil Sacar aquí Va a estar muy difícil Sacar aquí A mi colega Muy difícil Yo creo que vamos a ir Al punto directamente Y ya está Chavales No Vamos a calentar la cabeza Si morimos Si morimos Morimos Si ya está Vale Ok Bueno Qué buena La baiteada Perfecta Vale a ver Tengo un drone Aquí cerca ¿No? Vale Bueno vamos a Vamos a dronear esto Dame un segundo A ver Ah mira Esto está abierto Menos mal que dronea Ya tenemos una persona pequeando Solo para la Bueno ¿No la voy a llamar? Poco de llama cuelga amigos Tenemos uno detrás de la mesa Detrás de la mesa no tenemos a nadie Detrás de la mesa no tenemos a nadie Está el vigil en esto En ataque Yo tampoco he hecho nada No he ganado ni un trade Un poco partida Regulera Pero bueno Qué buena Qué buen tiro Tienen que plantar Si no plantan No ganamos Bueno Ha tenido que aparecer Uno del equipo Uno de los cinco Ha tenido que aparecer Bueno entre la finca Y la ivana Se la han sacado La verdad en esta ronda Así que oye Un placer como siempre Espero que os haya molado mucho Este vídeo Like su creación Se agradece Y dejadme abajo en los comentarios Si vosotros tenéis Aunque sea la skin Para los accesorios O la skin universal Para todas las armas De plasma rosa Así que un placer Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós